El Mundo de los LOS Te lanzaré y te caigas son Tomate el racismo normal Vener una kanana no te va a hacer samurai Mientras bailan, en tribacio vainas, bro Lo que ellos traerán, si no hay nada de calento pa' qué, bro D, D, hago que descanse sobre el cuello, sí Muevelo fuerte mientras yo suelo, sí Hablan del truero, sí Tienen miedo a la tormenta, mira Cuidado que se infecta la herida, yo soy tu sello Juego en la liga de los que nada tienen Porque las vías que ya vengan mis trenes Estos caurías de medía Da igual lo que ellos entrenen Tengo en el pango de canto Y tú luchas, todo es lo que sin ustedes Miren ustedes, ni sin traumas Es un complejo de raperos que murieron en la jaula No saben porque saben que fuera chungo No fungo, no dura que un segundo Se cosquen, no cosen, no posean Solo me dió, no me hacen buen camión No más que no veo, soy la madera que Sube su mente rota chua Por esto es lo último y me ganó Porque quiere ser proba Tanta maqueta, tanto directo Y luego de un free, luego de aquí Sal abierto, sí, estate atento Tengo lo que quieres, tengo lo que huele Huele, te lo reviento ¡Chino! ¡Premio! ¡Premio! ¡Qué chino merece el premio! ¡Me quieren superar y no me ayudan ni los premios! ¡Los premios! ¡Samos de poleneas y en el clope salió el poder! ¡Con los ojos como el sol! ¡Solo no sé si te hablo de corte! ¡Los dos se unen y estos dos subes de aquí! ¡Y tu profesura que está hecho y ya subes el pich! ¡Y si tras el paso de esta no me dejaste que cante! ¡¿Quién es falso?! ¡Como el estado y el media market! ¡Más que ganarte más! ¡Te van a machacarte más! ¡Te van a estar preparado para el desastre! ¡Si te encontraste un escenario puedes otra! ¡Ya compraste que bajo la gente linda otra! ¡Me llamo los huesos en nada! ¡Premio el mejor floreo que su parte te lo hagas por eso! ¡No me contento que te muerde tu energía! ¡Te deje en el primer día! ¡Porque entra en el escenario que sentamos guías! ¡Premio porque me siento un delismo! ¡Me llamo el que no es lo mismo! ¡Quieres ir mejores por lo menos me ser vos! ¡Tu disco está moderno como el N.C. 2! ¿Te crees de vos? ¡Te vuelvo con las pruebas de vos! ¡Soy un monstruo como yo loco en la serie de vos! ¡Sé de vos! ¡Si te pieres una punta, me lucho por círita! ¡Pero hace porque no tienes la bomba! ¡Mucho mas mate que yo! ¡Ok! 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 ¡Ok!! ¡Je! ¡OCK! ¡Je! ¡Je! No!